Muchachos, creciendo en una familia trabajadora, es tan fácil recibir información incorrecta que te mantiene a ese mismo nivel. La información que familias ricas tienen, el acceso a información, nosotros nunca oímos. Y yo, muchachos, gracias a Dios, pude tener dinero en mi vida al punto que yo tengo acceso a esa información y yo te la quiero dar a usted. Empezando con mentira número uno. Salvando dinero te va a salvar. Cuando eres pobre, la mentalidad es, ok, salva lo más que puedas, lo más que puedas. Muchachos, sí, salvando dinero es bueno, teniendo una cajita de emergencia es bueno, pero no salves toda tu vida. Tienes que entender que si usted pasa toda tu vida salvando, cortando expenses, ok, no voy a gastar aquí. Si toda tu energía mental, física, emocional, la pasas salvando, 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 vas a gastar menos tiempo mentalmente, físicamente, pensando cómo multiplicar tu dinero y piénsalo. Digamos que hagas 20 mil dólares al año, ¿verdad? No sé en qué parte vives, pero digamos que hagas 20 mil dólares al año. Si usted pasa toda tu vida salvando, salvando, ¿qué es más fácil? Bueno, piensen esto, tratando de vivir en 15 mil dólares al año para salvar 5 mil, ¿verdad? O pensando, ok, ¿cómo me puedo hacer 25 este año? ¿Cómo me puedo hacer 30, tal vez 35? ¿Cómo puedo doblarlo y hacerme 40 mil este año? Yo, ¿cómo me puedo hacer 60? Y cada año seguiré pensando, esta es la vida de un emprendedor, literalmente este año, ¿qué hice yo? El año pasado hice esto, yo me siento, ¿cómo puedo incrementarlo por 20%, 30, 50, 100%? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué hábito? ¿Qué compañía? ¿Qué tengo que crear para incrementarme a ese siguiente nivel? Lo mismo puedes hacer. Número dos, teniendo hijos fuera de un matrimonio. Eso te va a mantener pobre. Estatísticamente, aquí en Estados Unidos hay tres atributos que si los sigues, te mantienes al nivel pobre o bajo del nivel pobre. Uno de ellos es teniendo hijos fuera de un matrimonio. Y en nuestra cultura es tan popular, teniendo hijos para todos lados, ¿verdad? Bum, 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 no importa. Y te olvidas, muchachos, que no solo estás creando una cadena financiera que te va a mantener pobre, pero también estás creando una nueva generación a donde no vas a ser un líder para esos niños, para poder crevar esa cadena y que esos niños no caigan en la misma trampa. ¿Pero qué va a pasar? Como no pudiste controlar tus impulsiones, no pudiste controlar tus emociones, le metiste a cualquiera, ahora tienes hijos y ahora esos niños van a quedar igual que ti, van a caer en el mismo hoyo de pobreza porque no fuiste un hombre para poderles enseñar que hay otra vida. Que me lleva al número tres. Otra vez, esta es una estadística en Estados Unidos, pero yo creo que la pica en todos lados. No te graduases de la escuela, especialmente high school. Este es otro de los tres atributos. Uno es teniendo hijos fuera de un matrimonio. El segundo, no graduarse de high school, que es doceavo, creo, en los países de ustedes. Tienes que entender, muchachos. No le creas a esos negociantes online que la escuela es basura. No, muchachos. La inteligencia no es basura. Tienes que entender, matemática es necesario. Literatura, poder hablar, poder comunicar, poder escribir, es necesario en todo aspecto de la vida. Poder trabajar en equipo, poder hacer líder, poder lidiar con otras personas, es necesario. Y hasta yo, que soy un dueño, yo soy dueño de mis compañías. Todavía tengo que saber cómo trabajar en equipo, cómo poder lidiar un equipo. Tengo que saber cómo construir proyectos. Tengo que saber cómo usar Excel sheets. Todo eso tengo que saber y lo aprendí en la escuela, muchachos. Y si no eres el dueño, vas a tener que usarlo porque el dueño va a requerir que lo necesites. Tienes que entender que la escuela no es un scam y teniendo y programatizando tu inteligencia es importante. Aunque no sea tradicional, quiero que aprendas más. Muchachos, yo tengo 27 años. Yo terminé mi colegio a los 23 o mi high school. Yo me gradué con mi bachillerato en finanzas a los 23. Ya llevo cuatro años fuera de la escuela. Yo no he parado de aprender. Tengo libro tras libro. Yo le puedo enseñar mi teléfono. Ahora mismo tengo 12 libros que tengo que leer, que los necesito para poder trabajar en la compañía que estoy trabajando, que son cosas que no entiendo bien. Nunca debes de parar de aprender. Y en nuestra cultura no es enforzado suficiente. Tienes que enforzarlo más. Nosotros como latinos tenemos que poner nuestra inteligencia en una prioridad y empezar a aprender más. Otra vez, aunque no sea tradicional, tú mismo lee un libro. Oye un podcast, ve un video, haz lo que tengas que hacer para aprender más, porque eso va a dictar cuánto puedes crear en tu vida. Que me lleva al número cuatro. Pensando que el color de tu piel es tu factor que te limita. ¿No, muchachos? Especialmente aquí en Estados Unidos. Es tan fácil decir, oh, soy oscuro, soy negro, soy latino, soy esto. Por eso es que no puedo hacer suficiente. Muchachos, no importa. Tu limitador no es esto, es esto. Este es tu limitador. Y como te dije, especialmente en nuestras culturas, especialmente aquí en Estados Unidos. Yo hablo en Estados Unidos porque aquí me crecí. Nuestra cultura no empuja la educación. No estoy hablando de educación no solo tradicional. Estoy hablando de educación diaria, educación de tratar de ser mejor, de aprender más. Aunque sea leyendo usted propio mismo libros, o viendo videos, o oyendo podcasts. No le empujamos suficiente, muchachos. Que me lleva al número cinco. El dinero es malo. ¿Cuántas veces has oído eso de tus padres? Oh, el dinero, evil. El dinero es malo. No lo deberías de querer. No, muchachos. Están mintiendo. El dinero no es malo. ¿Hay gente mala? Vete a las calles más pobres, va a haber gente mala. Vete a las calles medianas, va a haber gente mala. Vete arriba, donde están los ricos. Van a haber gente... La gente mala existe en cualquier área de la sociedad. Esa es la realidad, ¿verdad? Lo que tienes que entender, que lo que el dinero hace, es que sobresale tu personalidad. ¿Quién eres tú? Si usted ya es un torpe, si usted ya es un patán, ya eres egoísta, ya eres un tipo malo. El dinero solo va a sobresacar esa personalidad. Pero si usted es una buena persona, el dinero no te va a corrompir, porque el dinero solo va a sobresalir. ¿Quién tú eres? Naturalmente. Esto me lleva al número 6. Todas las personas ricas son corruptas. ¿Cuántas veces oíste esa mentira? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando oyes esto toda tu vida creciendo, empiezas a pensar, oh, yo no quiero dinero porque yo no me quiero hacer corrupto. Y cuando usted tenga esa mentalidad, vas a vivir pobre, porque qué, no vas a gastar tu energía pensando, ok, ¿cómo puedo crear más dinero? Porque no lo quieres, porque te vas a corrompir. Que últimamente nos lleva al número 7. No hay suficiente dinero. Otra mentira. ¿Cuántas veces has oído eso? No hay suficiente. Tienes que trabajar por cada penny. Muchachos, aquí en Estados Unidos, printearon trillones. De la nada, del aire, printearon trillones de dólares estos últimos 2, 3 años. Así lo printearon. Hay más que suficiente dinero para todos. Usted se puede convertir millonario hoy y no va a importar para nada. Usted puede crear 100 millones de dólares hoy y no me vas a quitar ni un pene. Todavía voy a tener suficiente dinero para yo también tener. Queriendo decir, no es egoísta tú querer ir, salir y agarrar ese dinero para ti. Porque si usted no lo hace, yo te prometo, el 1% que está arriba lo va a hacer.